Bala Bala Para mí, solo para mí, que moverte se me escapa el aire La noche es mágica y sensual, el deseo incontrolable El momento es ideal, ya no pares de bailar ¡Amame! Bala Bala, casa nueva Una mala en mi cintura, deja que mueva, mueva, mueva Eso, eso, eso es lo que quieres de rezar Y conmigo bailar y bailar toda la noche Eso, eso, eso es lo que quieres pa' gozar Mueve hacia abajo Muevete como el montaño Yo bajo, quiero ir ¡Me! 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 Te quiero, te quiero, portillo Me muero, te quiero, te quiero, portillo Me muero Dame un poco de tu cariñito Dame la libertad Para entrar en tu alma a hacerte soñar Suelta la enmienda, pierde el control Mueve ese cuerpo, hazlo con sabor Y ahora dale, no pare, no déjese de bailar Que la vida es una fiesta goza Baila, baila, de la noche y día Eres mi vida, vamos a bailar Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Que bailando contigo, así es que yo bailo mejor Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Que bailando contigo, así es que yo bailo mejor Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Que bailando contigo, así es que yo bailo mejor Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Que bailando contigo, así es que yo bailo mejor